Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, ¿a dónde vas tú? Pintado como cuadro, como todo tu crew Oliendo hindú, fumando bambú Moviendo sincopado como maracatú Lo tienes en la espalda, lo tienes en el pie Lo tienes en el pecho, como signo de tu fe Lo tienes en el cuello, lo tienes en el pito Lo tienes en la mano, te quedaste agarrado Enganchado al dolor de la aguja Igual de adictivo que el cuerpito de la bruja Que bien dibuja, el man que el metal empuja Afila la navaja y trabaja Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, ¿a dónde vas tú? Cuerpito de diosita con diseño manchú ¿Cuál es tu champú? Recetaban tú Me duele tu belleza como pinche kung fu Lo tienes en la pierna por donde me gusta También en el brazo y tu madre se asusta Lo tienes en la teta, chica sexy Lo tienes en la nalga solo pa' tu papi Chulo mi chula que no coagula Y mueve la cabeza cuando el bugar esticula Cadera ondula como formas de tu piel Con tinta sabe mejor la piel Loca, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loca, 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 ¿por qué? Probando ese menú cuando viajas por el mundo Expresando con tinta en la piel mi propio rumbo Una huella infinita que se graba en el presente Se clava en mi piel, la aguja y se lleva por siempre Nunca es suficiente, siempre quiero más, más Parezco mural, no me dejan de mirar en la calle Con sus miradas clavadas Es cierto que las chicas más guapas están tatuadas Se ve sexy con mi onda mexican Adicta a la adrenalina del link No se explican por qué tanto tatú Porque no soy como tú Tengo mi propio estilo, siempre lo llevo conmigo Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loca, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loca, 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 ¿por qué? Tanto tatú, tanto tatú, tanto tatú Loco, 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 ¿por qué?